Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility y bueno, en un servidor privado en el que estábamos todos, de repente se ha desconectado alguien justo cuando he dicho hola Y creo que menos mal ha entrado, pues no sé si la misma persona de vuelta, no, no ha entrado la misma persona, ha entrado otra de milagro En uno de los últimos momentos, así que menos mal, estamos todos, que es lo bueno, y bueno, hemos encontrado un ordenador Hola Sele, te mando un saludito, muchas gracias por llevar como una pegatinita, un pin, un algo aquí mío, que bonito, me encanta de verdad ¿Quién es la bestia? Es el nivel 5, uh, tenemos dos niveles 99, eh Mira que, que hayan dos números exactamente iguales de nivel, es algo curioso y que no se suele ver todos los días Porque, hombre, cada persona es un nivel y si bien pueden estar repetidos, eh, que justo caigan en el mismo servidor a la vez Está bien, está bien ¿Quién subirá antes al nivel 100? ¿Lo sabremos? Vale, justo Parece que te estoy siguiendo, pero no, he ido incluso por otro camino, constenacta No quiero que me piensen cosas que no son Lo bueno es que no tenemos dos ordenadores en el centro, solo tenemos uno y con estar medio atenta está perfecto Me encanta porque tiene las gafas como arribita, ¿no? No le molestan para ver ni nada Porque tú imagínate, tiene las gafas, estás en el interior, en un sitio oscuro, hackeando No ves un pimiento y la bestia te acaba capturando Ay, corre, no nos va a dar tiempo de hackearlo las dos, ¿qué te apuestas? Bueno, si nos da tiempo, si nos da tiempo ¡Corre! Y encima nos hackeamos los tres, espectacular ¿Y por qué viene a por mí? O sea No sé, oye, éramos tres personas Yo creo que incluso me fui de las primeras, qué sé yo Entonces había gente más cercana, capaz No lo sé, la verdad, no estaba en su punto de vista y no puedo decirlo Oye, esto de ir para una y para otra, ¿qué pasa? No me dio tiempo a hacer nada No pude ni moverme siquiera Vamos a ver si conseguimos escapar No, quería hacer un salto para allá, pero no se pudo Vale, y ahora no estará, irá a la otra Cerrará aquí, pero en la otra no encontrará Ay, no Tienes mucha suerte, ¿eh? Aparte de que no te vas del sitio Ostras, ostras Vale Ahora sí que le da tiempo a alguien a venir a salvarme por alguno de los lados ¿No? Venga ya, que está aquí de vuelta Pero quieres dejarme en paz y que alguien me salve Ostras Se ha sesionado conmigo, oye No quiere que sea libre Toma, se le escapó o no consiguió pillarlo Una de dos Eh, ¿qué está haciendo? Esto es medio raro, ¿eh? Siento Voy a cerrarle la portecita a esta Para que no vuelva Y creo que aquí no hay nada Un ordenador La gente igual sigue hackeando, ¿sabes? Que obviamente es lo que hay que hacer Vale, ¿encontraste? No ha encontrado nada por el camino Así que yo tampoco Bueno, aquí no creo que haya Está la puerta abierta Y por aquí sí Encontramos un... No, casi Que me ha encontrado No, nada que ver Cristal Te flipaste demasiado para nada Pero aquí sí que hay Y el otro Vale, no pasa nada Uh La liaron La liaron Un poquito Aquí está el otro Podría ir avanzándolo Para llevarnos unos puntitos extras Y eso, ¿no? No sé si vengan aquí Si alguien se haya dado cuenta De que... Sí, el único lugar que queda El único rincón es este Pero con la bestia viniendo No sé Acaba de tener un golpe Acaba de darle a alguien Creo Ahí, Ale Espera, espera, espera Ahí está ¿La salvan? Perfecto Vale Vamos a intentar Hackear No, Ale Otra vez De vuelta No puede ser Mira Voy a ir por el otro lado Para intentar Ayudar Un poco mejor La cosa Ahí está Perfecto Pero ¿Y lo ha dado a alguien? ¿Por qué se fue por la otra puerta? Me extraña, eh Vale, 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 vale ¡Ay, Dios mío! ¡Que viene! Y... ¡Bien! Igual conseguimos escapar Vamos a cerrar aquí Espero que ningún compañero Quisiera ir por ese lado Vale, vale, vale Viene Me sigue Me sigue La bestia tiene problemitas conmigo La bestia tiene problemitas conmigo Pero se va a quedar ahí Encerrado Ahí está Ahí está Le cierro Todo lo que pueda Mientras mis compañeros Espero que capaz Estén abriendo la puerta Estoy haciendo bastante tiempo Para ello Ahí está Muy bien ¿Y quién nos queda? Oigan ¿Quién nos queda? Somos tres Está Miguelito Está Ale Está Sele Bien ¡Pues ya está! Oye Se nos ha complicado por un momento La bestia estaba muy atenta Cuando capturaba a alguien Iba como que de un lado a otro De la habitación Simplemente Pero al final lo hemos conseguido Ha jugado muy bien Era nivel 5 No sé si real Pero contra niveles bastante altos Así que se entiende también La dificultad Que eso tiene Obviamente Que por cierto No me había dado cuenta Pero le quiero mandar a Miguelito Un beso Un saludito Un abracito enorme Por llevar uno de los ítems Del canal Que se le ven maravillosos Te agradezco Y estamos ¿En qué mapa? En uno de estos Que no encuentro la salida Vale Me he rayado Que flipas Pero ya sé dónde Estoy Entre comillas Entre muchas comillas En realidad Creo que Ando media perdida Necesito llegar O sea Sé más o menos Por qué zona estoy Pero no sé Vale Ahora sí Ya me ubiqué Estoy yendo Como para la parte De la esquina derecha Del todo del mapa A ver Si lo miras De frente Según mi perspectiva Vale Porque si no Puede estar como que ¡Para otro lado! ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? De verdad ¿Por qué tengo que estar Con la mano así levantada? Mientras explico algo Y que la bestia aparezca Justo en ese lugar Ya es mala suerte Pero bueno En esta ocasión El siguiente nivel Más bajito Que bueno Está empatado ¿No? Pero ya es 99 Al que le ha tocado Ser la bestia Me escapo Me escapo Me escapo Necesito algo Necesito algo Para meterme en algún lado Antes de que la bestia venga Por aquí por ejemplo No, 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 no No, no, no Me quedé Me quedé aquí Me quedé aquí No, déjame en paz ¿Por qué me tengo que meter En una sala sin salida? No me daba tiempo A abrir la puerta Porque la bestia Estaba allá detrás mía No puedo tener Tan mala suerte En esta vida De verdad lo digo Es imposible En fin Vamos a rezar Porque algún compañero Pueda llegar Hasta donde estoy Sin encontrarse Con la bestia Por el camino Ya me he vuelto A desubicar A desorientar Totalmente No tengo ni idea De donde estoy de vuelta Puede ser que aquí Este es una de las salidas Me ha llevado Como que hacia La otra punta Puede ser No tengo ni idea Estoy perdida Ay no Ya se Le y yo estamos capturadas Parece ser que nadie Aparece por aquí Y bien tiempo han tenido Vale A ver si Es una de las salidas Ya sé en que sala estoy En que lugar No he cerrado Por si mi compañero Fuera a escapar Pero Que se yo No se si me ha salido Bien la jugada Uy Vale Justo han salvado Por ahí Pero han vuelto A golpear No sirren puertas Por si acaso Aconsejo Cuidado Cuidado No vengas Vale Tú te has metido ahí Vamos a ver Si con suerte Me la llevo Vamos 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 Cierra puertas Ahí está Bueno Bien Bien No Otro golpe He escuchado Otro golpe Vale Este ya está Yo no lo he hackeado Y esta puertecita Está abierta Por algo en concreto Ay Que tenemos otro ordenador Aquí Bueno Vamos a intentar hackearlo Tres ordenadores han hackeado Mi vida está Ahí Ahí Un poco menos de la mitad Ha de ser un poco más De la mitad Perdón Creo que he sido yo La que ha fallado Estaba un poco Distraída Era la palabra Estaba mirando cualquier cosa Terrorífico Lo mío De verdad Iba a decir lo nuestro Nada que ver Es mi culpa Creo que Ni he visto el circulito No sé No me he dado cuenta de nada En realidad Pero Lo vamos a hackear La suerte es que la bestia No va a venir Eh Mal 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 Otra vez Yo Pero ¿Por qué Tienen tanta manía? ¿Por qué vienen a por mí constantemente? ¿Por qué me tengo que ser yo la que se encuentre con la bestia todo el santo rato? Ay Por favor Cuánta paciencia tengo que tener No Últimamente tenemos Que no nos salen las cosas bien Una racha terrible Ya lo dije el otro día Hay una cápsula justo ahí Digo Si hay alguna un poco más lejos A lo mejor todavía me salvo Pero no hay forma No hay forma De esta Como no me salven rápido Voy a morir al final Tengo la mala suerte encima De que nunca tengo algún compañero medianamente cerca Ay Gracias Sele Terrible Mira Aquí hay un ordenador Deberíamos de intentar hackearlo A lo mejor Sele iba a otro Que sabía Bueno da igual Nos quedan dos todavía Así que podemos ir Intentar avanzando los dos Cada una por un lado Si es que Ya sabía donde había un ordenador Porque no sé si me estaba saltando A mí en plan Sígueme Cuidado que estoy escuchando a la bestia O simplemente salta porque sí Porque antes también iba saltando Entonces como que no estoy segura Muy bien de por qué Vale Que la bestia vaya para allá Por favor Que me deje a mí un poco tranquila A ver si puedo terminar de hackear este ordenador Que le queda más o menos la mitad Y ya está A Buni Nivel 5 Pero ni siquiera le arrosa a la bestia Por lo que estamos viendo No sé si es que nos salva No sé si he llegado a verle En realidad Creo que a Ale sí Y a Seres sí Pero No sé No sé si a lo mejor Las personas se están cargando De hackear Y nos salva en ningún momento Que bueno Viene bien la ayuda Te digo A lo mejor estoy equivocada Solo hago una suposición Porque Estoy tan estresada Que no No sé nada Ay, 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 ay Termina lo que está Termina lo que está La bestia por aquí Por favor Vale Vale No sé dónde está Acabo de dar una vuelta Tontísima Pero como escuchaba a la bestia No sabía muy bien Para dónde ir Y la estaba escuchando Para este lado Entonces yo creo Que debería ir para el otro Pero No sé Mi instinto dice Ve por aquí Y yo voy por aquí Me da igual Si hackean el extra Y ahora mismo Solo quiero Mira, justo lo digo Lo hacen Solo quiero marcharme Corre, corre, corre Abre puerta Como venga la bestia Solo pido que esté Ya la puerta abierta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vengan Vengan compañeros Estamos todos Y conseguimos salir Ay, Dios Eso no lo esperaba yo Madre mía Menos mal Que todos hemos decidido Casualmente No, no lo sé Ir hacia el mismo lugar Pero menos mal Mi instinto No me falló No sé si hemos roto La racha o no Porque en realidad Ha estado la partida Ahí, ahí La bestia me encontraba Todo el rato Aunque había conseguido salir Pero bueno Ha estado bien De todas formas Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!